Este es el campo ferial de Pérez Celedón ubicado en Daniel Flores y el cual prácticamente solo se utiliza una vez al año, cuando se lleva a cabo la Expo PZ. Por esa razón el regidor Manuel Alfaro fue enfático en decir que este inmueble municipal debe tener un mayor uso. Yo creo que estas instalaciones que tiene la Municipalidad de Pérez Celedón acá son instalaciones muy caras, pero que tienen una gran capacidad ociosa y es importantísimo que se estén realizando diversas actividades dentro del año para bajar los costos de la operación y del mantenimiento. Digo que las agrupaciones podrían organizar actividades y utilizar estas instalaciones. Aparte de eso creo que son instalaciones que perfectamente pueden estar utilizando las organizaciones sociales para recaudar fondos para cualquier otra acción social que quieran llevar a cabo. Yo creo que para eso es que están estas instalaciones. La posición del regidor fue dada a conocer durante la conferencia de prensa que se organizó con motivo del primer festival del caballo, que precisamente se llevará a cabo en el campo ferial. Lo que uno desearía es como que esto sea un evento que ya quede normado anualmente, que quede dentro del expediente fijo de que todos los años en el periodo de medio año o vacaciones, empezando vacaciones de 15 días, va a seguir existiendo una Expo Caballo PZ, creo que esa sería para mí la recomendación más bonita, Expo Caballo PZ, y que vaya dirigido a todos los caballistas nacionales, si a futuro se pudiera incluso integrar alguna actividad nacional que le dé todavía más renombre, pues mucho mejor. Alfaro indicó que al igual que la Asociación de Caballistas del Sur, ACASUR, que decidió usar este espacio, también más organizaciones lo pueden hacer.